Hyundai Motors lanza mundialmente el diseño de la nueva SUV Santa Fe. Grupo Hyundai es de las pocas marcas a nivel mundial que no se toman a la ligera los facelits o refresh de media vida en sus vehículos, siempre yendo más allá de ligeros retoques en fascias, tipos de rines o embellecedores cromados. El rediseño exterior del SUV enfatiza un misterioso estilo, intimidante y con características enfocadas a la familia, a bordo del nuevo y elegante interior. El nuevo Santa Fe rompe drásticamente el diseño con lo que vemos en el segmento, donde se encuentran la Chevrolet Blazer, Grand Cherokee y Ford Edge. El frontal de la nueva Santa Fe se define por la amplia parrilla, tipo rejilla, que se extiende por todo el ancho del vehículo. La forma cerrada de la toma de aire inferior extiende armoniosamente la línea horizontal para acentuar la posición amplia y bien equilibrada del vehículo, combinando una apariencia robusta y resistente, integrando la parrilla y LEDs diurnos en forma de T. Sin duda, un frontal psicodérico, intimidante o sonriente, como lo quieras interpretar. Los costados de la nueva Santa Fe se caracterizan por incorporar líneas sin costuras que conectan con las luces traseras, lo que le da al automóvil un aspecto sensualmente deportivo. La anchura, incrementada en los pasos de rueda, acentúan el carácter robusto y potente de la SUV, que también se enfatiza por las ruedas de 20 pulgadas. Las luces traseras rediseñadas de la nueva Santa Fe están conectadas a través de la escotilla trasera por una barra iluminada delgada que complementa el tema del diseño horizontal en la parte delantera y los lados del vehículo. El interior rediseñado de la nueva Santa Fe ahora ofrece más espacio, comodidad y conveniencia en comparación con el modelo anterior. La consola central se encuentra en alto, dando al conductor y al pasajero delantero la sensación de estar sentados en un sillón. Todos los botones están centrados para un uso intuitivo y ergonómico. En el centro de la consola central rediseñada se encuentran los botones de cambio de marchas, junto con las otras funciones que se usan con frecuencia. El sistema de cambio por cable permitió a los diseñadores colocar botones en lugar de la perilla de cambio convencional o palanca tradicional. Por primera vez, la nueva Santa Fe viene con un selector de modo de terreno, una perilla de control ubicada en la consola central para cambiar convenientemente entre diferentes modos de manejo, optimizando el rendimiento y la configuración All-Wheel Drive para una variedad de situaciones de manejo. Esta característica incluye modos únicos para arena, nieve y barro, así como modo ecológico, deportivo, de confort e inteligente. Este último modo reconoce automáticamente el estilo de conducción y selecciona un modo para que el conductor no tenga que hacerlo. El diseño de la nueva consola central liberó espacio para más almacenamiento en el tablero inferior rediseñado. La consola también integra una nueva pantalla táctil de 10.25 pulgadas con mapas precargados, navegación guiada por voz basada en satélite, la visualización de la cámara de reversa y funciones completas de entretenimiento y conectividad en el automóvil. Como ya decíamos, Hyundai no se toma a la ligera los failings, por lo que Santa Fe Sport 2021 también recibió una nueva plataforma, ganando longitud, ofreciendo un mejor manejo, mayor ahorro de combustible y mayor espacio en el interior para sus cinco pasajeros. En temas de motorizaciones, la firma no ha dado grandes detalles, sin embargo, podemos apostar que se seguirá ofreciendo con el eficiente motor cuatro cilindros, dos litros turbo cargado y más de 200 caballos de fuerza como el actual. Y en temas de seguridad, sin duda integrará equipo full de serie, así como algunas asistencias semiautónomas, como mantenimiento de carril, entre otros. En otros mercados, la propuesta de Santa Fe Sport híbrida ya está disponible, por lo que no descartamos llegue a México quizás para principios de 2021 con alguna opción motriz alterna a los litros que se ofrece en el modelo actual o 2020. El nuevo Refresh de Santa Fe Sport nos gustó y va a tono agraciadamente con lo que recién ha presentado la firma, como el Sonata y el ya esperado en México, el Antra 2021. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!